Recuerden pasarse por mi canal secundario que es de dibujos si gustas puedes pedir que dibuje algo como a Sasuke, Kakashi o de otro anime, link en la descripción. Este fin no me pertenece el link del creador en la descripción. Naruto había derrotado fácilmente a los demonios. Dime Graifia-chan, estos tipos no te hicieron nada ¿verdad? Graifia, no Naruto. Naruto, si me disculpa me tengo que pasar a retirar, ten una linda noche. Graifia, espera Naruto. Naruto, dime Graifia-chan. Graifia, ¿te puedo hacer una pregunta? Naruto, ¿ay cuál es tu pregunta? Graifia, ¿a dónde vas a ir? Naruto, contestando a tu pregunta voy a un bar para tomar sake y desahogarme con una mujer. Graifia, ¿esa es tu respuesta? ¿Lo dijo un poco enojada porque tienes tanto poder? Naruto, oh vaya que pregunta más interesante PZZ. Si te lo digo no me lo creerías así que esa pregunta no te la puedo contestar. Graifia, ok Naruto, mi última pregunta. Naruto, ¿cuál es tu última pregunta? Graifia, mi pregunta es ¿por qué le dijiste a los demonios renegados que me amas? Naruto, vaya, respondiendo a tu pregunta es ¿por qué te amo desde el primer día en que te vi? ¿Por qué me recordaste a alguien que amé desde joven? Graifia, te pido una disculpa si te ofendí, no fue mi intención. Graifia, ¿me amas o solo por mi cuerpo? Preguntaría algo molesta Naruto. Ja ja ja. Graifia, ¿de que te ríes pervertido? Lo diría enojada. Naruto, desde que te vi me enamoré de ti, no de tu cuerpo, sino de tu forma de ser. Graifia, lo que dice es verdad, no le gusta mi cuerpo sino por mi forma de ser, gracias Naruto por pensar que soy buena persona. Naruto, ¿estás bien Graifia-chan? Graifia, estoy bien. Naruto, bueno si te encuentras bien, será mejor que me retire. Graifia, ¿dónde irás Naruto? Es muy de noche y está lloviendo. Naruto, ya te lo había dicho, voy a un bar y acostarme con una mujer. Graifia, ¿no te gustaría estar conmigo? Naruto, me gustaría estar contigo. Graifia se acercaría lentamente a Naruto y le daría un beso en la boca. Naruto, ¿por qué fue? Graifia, por salvarme, Naruto-kun, ¿te gustaría estar conmigo esta noche? Naruto, Graifia-chan me gustaría estar contigo, quiero estar contigo pero no quiero obligarte a hacerlo si no quieres. Graifia, estoy decidida a estar contigo Naruto, quiero hacerlo contigo. Al día siguiente Naruto despertó y notó que su amada Graifia no estaba con él, pudo ver solamente había una nota. Nota. Naruto, gracias por darme una noche tan maravillosa, te pido perdón porque no te dije la verdad, tengo un gran esposo y un hijo. Al terminar de leer la nota empezaría a llorar, rompiendo la nota. En un lugar, más específico en el inframundo estaría un Mike triste, perdóname Naruto. A partir del siguiente capítulo empezará la historia más triste de Naruto en DXD. Ha pasado un mes de lo sucedió con Graifia y no he sabido nada de ella, lo único que ha pasado es que he tenido problemas con la justicia de este mundo. Se me había olvidado que Rías me había inscrito en la misma academia, hacía tiempo que no me presentaba hoy, tendré que ir a la academia a presentarme y pedirle disculpas a Rías por lo sucedido no sin antes de irme tengo que llevar unas botellas de sake. Todo normal en la academia, algunos alumnos me miraban como un borracho, sus miradas hacia mi me hacían sentir como basura. Me dirigí al club de Olpustimo y vi a Graifia-chan dejando unos documentos a la reina de Rías, no le tome mucha importancia y espere que se marchará para seguirla. Cuando se despidió de Akeno fui a alcanzarla, la la alcancé en un callejón que iba a hacer un círculo de transporte y le grité a Graifia que no se fuera. Naruto. Dime Graifia, ¿por qué no me dijiste la verdad de que tenías una familia? Graifia. Disculpa Naruto-san por no decir la verdad. Naruto, no tengo nada que reprocharte, ni muchos menos pedirte explicaciones Graifia. Graifia, lo siento Naruto por no decirte la verdad, solo quería agradecerte por lo que habías hecho por mí. Naruto, con un solo gracias hubiera bastado. Graifia, asombrada, lo siento Naruto. Naruto, adiós Graifia, no te quito más tu tiempo. Graifia se había marchado en su círculo mágico. Salí de callejón yendo rumbo a la academia, cuando llegué ya habían cerrado y lo que noté era que había una chica de cabello corto con una cara muy seria. Sona. Milagro que vienes Naruto. Naruto. No molestes Sona, mejor déjame entrar. Tsubaki. Más respeto Naruto-san. Sona. No te preocupes Tsubaki, pasa Naruto. Naruto. Gracias Sona, te lo agradezco mucho. Tsubaki. Adiós Naruto-san. Sona. Tsubaki. Tsubaki. Si presidenta. Sona. Los ojos de Naruto, están llenos de dolor y tristeza. Tsubaki. No era mi imaginación. Sona. Así que te distes cuenta eh. Tsubaki. Ay. Sona. Regresemos. Tsubaki. Ay. Naruto llegó a su salón y tocó la puerta hasta que salió un profesor. Profesor. Joven Naruto, milagro que viene a clases. Naruto. Lo siento profesor, tuve muchos problemas. Profesor. Pase joven Naruto. Naruto. Gracias profesor. Profesor. Alumnos denle la bienvenida de nuevo a Naruto. Alumnos. Boracho. Profesor. No les hagas caso Naruto. Rias estaba sorprendida por el regreso de Naruto. Alumna. Naruto-san. Naruto. Así dime. Alumna. Lo vi saliendo de un bar con una bella mujer y con botellas de sake. ¿Acaso te gustan las mujeres mayores? Todos estaban sorprendidos por lo que había dicho Janet. Una peliroja estaba super enojada. Ahora resulta que viene a la academia. Para terminar te ven saliendo de una bar. Me equivoqué contigo Naruto. Eres peor que Raizer. Naruto. Te responderé a tu pregunta. Tienes razón. Si salí de un bar. Me gusta el sake. Drogarme y por último pago por placer. Así que no contestaré más a preguntas. Janet. Ay bueno jóvenes continuaremos con las clases. Joven Naruto siéntese al lado de la señorita Rias. Naruto. No me había dado cuenta de su presencia. Naruto se sentó al lado de Rias. Sin decir nada. Habían pasado 4 horas donde todo pasó normal hasta el receso. Naruto se había quedado en el aula. Su único propósito era tener un buen descanso. Abrió su mochila sacando una botella de sake empezando a tomar. Naruto. Que buen sake. Había pasado 5 minutos donde entró Rias junto a Keno que vieron tomar a Naruto. Rias. ¿Podemos hablar? Naruto. Si ya estamos hablando Rias. A Keno. Ara ara. Naruto. ¿De qué quieres hablar Rias si se puede saber? Rias. ¿Por qué entraste de nuevo a la academia? Me habías dicho que no querías nada con nosotros. A Keno. ¿Es cierto Naruto? Naruto. ¿Te equivocas Rias? Tuve problemas con la autoridad. Para finalizar para pedirte disculpas. Rias. A Keno estaba sorprendidas por lo dicho por Naruto. Rias. ¿Sólo lo hiciste para pedirme disculpas Naruto? Rias. Así es Rias. No te preocupes solo estaré aquí hasta que recupere mi poder a 100% y me iré. Si me disculpa quiero seguir tomando antes que lleguen los demás chicos. Rias. ¿A Keno se retiraron del salón en los pensamientos de Naruto? ¿Por qué me siento mal? Finalizó el receso así todos entraron a sus respectivos salones. En el salón de Naruto olía al alcohol. Profesor. Huele alcohol. Alumnos me permiten revisar sus mochila por favor. El profesor iría a revisar la mochila de sus alumnos hasta que llegó a la mochila de Naruto. Profesor. Joven Naruto me permite revisar su mochila. Rias estaba asustada porque le pasaría a Naruto. A Keno. ¿Presidenta cree que a Naruto-kun lo expulsen? Rias. No lo sé A Keno. Regresando con Naruto, el profesor estaba a punto de revisar la mochila de Naruto. Naruto. Claro profesor no hay problema. Profesor. Gracias Naruto. El profesor había revisado la mochila de Naruto sacándole sus cosas donde n no había nada. Muy bien creo que fue un error mío. Continuemos con las clases. Rias estaba incrédula junto a A Keno, preguntándose cómo había escondido las bebidas. Así finalizó las clases, Naruto salió de la academia, iba caminando pero se topó con un ángel caído. Caído. Vaya vaya, un humano borracho. En el club de Opus Timo todos y entieron un poder increíble, era muy alto más alto que su rey demonio. A Keno. ¿Presidenta sintió ese enorme poder? Es muy alto más alto. Rias. A Keno prepara un círculo mágico. Todos se transportaría al lugar donde sintieron ese enorme poder. Lo que vieron fue a Naruto con una botella de sake. Caído. Vaya llegaron demonios, no importa los mataré. Todos vieron como el ángel caído lanzó una lanza de luz a Naruto que atravesó su pecho. Ja 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 muere humano, ahora siguen ustedes demonios. Naruto. ¿Eso es todo caído? Todos verían como su pecho se curaba muy rápido. Naruto. Bueno ángel caído, despídete de esta vida. Rias y su séquito vería como Naruto creaba un bastón negro que se lo lanzaría al caído viendo como se desintegraba este. Fin de capítulo. Recuerden pasarse por mi canal secundario que es de dibujos. Si gustas puedes pedir que dibuje algo como a Sasuke, Kakashi o de otro anime. Link en la descripción. Este fin no me pertenece. Link del creador en la descripción. Naruto.